Salud y artes marciales. Hace ya varios milenios que el médico griego Galeno de Pérgamo afirmó que el ejercicio físico tiene un efecto beneficioso para la salud. Y no era el único que en aquellos tiempos proclamaba las ventajas del deporte. El filósofo, el gran filósofo Platón comentaba en sus escritos que el ejercicio es un tratamiento notable para la ansiedad. Ambas observaciones han sido ratificadas en la actualidad a través de diversos meta-análisis. Todos somos aspirantes a obtener un buen estado de salud en sus tres dominios, tal y como indica la propia definición de la Organización Mundial de la Salud, físico, mental y social. Para conseguirlo es importante realizar regularmente algún tipo de actividad física. Sin embargo, el camino para lograrlo no parece que sea el mismo en todos los sujetos. Y aunque las guías clínicas incluyen recomendaciones para evitar la inactividad, sin embargo, para ganar en salud se recomienda que los adultos realicen actividad física de intensidad moderada durante al menos 150 minutos a la semana o 75 minutos en caso de que la intensidad sea fuerte. Otro estudio reciente llegó a la conclusión de que, aunque la actividad física puede resultar beneficiosa para la mayoría de las personas, ello no implica que deba prescribirse el mismo programa o tratamiento de ejercicio a todo el mundo. Observaron que el funcionamiento cardiopulmonar obtenía más beneficios en el varón más que en la mujer menor de 50 años, así como en las personas con diabetes tipo 2, hipertensión arterial o hiperlipidemia, que las personas que no padecían estos trastornos. También sabemos que si queremos sentir los beneficios del ejercicio físico más rápidamente, aún en pequeñas dosis, debemos acompañarlo de una dieta saludable, caminar habitualmente o ir en bicicleta y sin lugar a duda reducir las horas frente al televisor o al ordenador. Pero ¿por qué mecanismo del ejercicio físico y por consiguiente las artes marciales ejercen tan singular influencia sobre el cerebro emocional? En primer lugar por el efecto antidepresivo ansiolítico e inmunomodulador que tienen las moléculas de las emociones, las endorfinas, liberadas durante el trabajo físico sobre los receptores situados en dicho cerebro. Además, cuanto más entrenamos se vuelve cada vez más sensible y en segundo lugar porque quienes hacen ejercicio regularmente tienen una mayor variabilidad cardíaca, es decir, un mejor control de su ritmo cardíaco, gracias a que su sistema nervioso parasimpático es más sano y más fuerte, es el sistema de la calma, de la paz, de la tranquilidad. Esta situación de coherencia cardíaca origina justamente paz interior, mejoría del estado de ánimo, aumento de los niveles de una hormona, la de hidroepiandrosterona y estimula el sistema inmunitario. Hay cuatro maneras de participar en la práctica del ejercicio físico durante el tiempo libre, en forma de deporte de equipo, deporte individual, actividad física no competitiva pero organizada y actividad física no organizada. En cualquier caso, si la modalidad elegida se desarrolla en un contexto social, elemento destacado en el caso de las artes marciales, sabemos que proporciona aún mayor beneficio sobre la salud psicosocial. En la actualidad, las artes marciales se recomiendan como una actividad física para prevención de la salud por el Centers for Disease Control and Prevention, el CDC americano. Por su utilidad como técnica de autodefensa, es posible que una de las razones sea el elevado coste que conlleva la violencia en dicho país, en Estados Unidos, que en 2013 era de 671 billones de dólares, con un coste de mortalidad de 214 billones. Más de 192.000 personas, una cada tres minutos y de lesionados con secuela, 457 billones. Una reciente revisión sistemática sobre los efectos de las artes marciales en la salud, a través de ocho bases de datos y empleando como estrategia de búsqueda avanzada Martial Arts, Health and Random, encontró un total de 5.432 artículos relacionados con el tema. Finalmente, sólo fueron incluidos 28 ensayos clínicos randomizados. Dieciséis correspondían a Tai Chi, seis a Judo, tres de Karate, uno de Taekwondo, uno de Kung Fu y uno de artes marciales en general. Si bien en ellos se aprecian efectos beneficiosos para la salud, los autores concluyen que hacen falta aún más estudios de este tipo si queremos prescribir algún día una disciplina marcial concreta y específica para un fin terapéutico específico. La práctica de un arte marcial constituye una alternativa agradable al ejercicio físico convencional. En algunas disciplinas se adapta a todas las edades, consiguiendo beneficios para la salud general en cuanto a que mejora la capacidad aeróbica, el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad, además de reducir el índice de masa corporal. En personas de edad avanzada se ha demostrado que la práctica de Tai Chi, basada en movimientos suaves y fluidos, con especial énfasis en el equilibrio y la coordinación, reduce la incidencia el riesgo de caídas accidentales. Este arte consigue mejorar la fuerza, la flexibilidad y la armonía en los movimientos corporales, de ahí su efecto beneficioso. Como camino de autorrealización, las artes marciales tradicionales añaden a su práctica la meditación, a través de la respiración, en un ambiente marcado por la disciplina y el respeto. Todo ello nos acerca a un estado de bienestar psicológico a través de la relajación y de la promoción del autoconcepto, de la autoestima y del control de las emociones. A pesar del papel violento y negativo que impregnan las artes marciales, en los medios cinematográficos, los estudios demuestran que estas artes no suelen atraer a individuos violentos. Los principiantes buscan aprender autodefensa, confianza en sí mismo, autodisciplina o simplemente hacer ejercicio. Incluso hay trabajos que demuestran cómo después de llevar a cabo un programa de entrenamiento de 10 semanas, con niños en riesgo de caer en la delincuencia, se produce una disminución de sus niveles de hostilidad y de agresividad. Por otra parte, en las escuelas de artes marciales tradicionales, la conducta de todos sus integrantes debe participar de la filosofía y la espiritualidad que marcan el camino de la no violencia. De no seguir este principio, se le sugiere partir hacia otra vía de aprendizaje. La práctica de artes marciales conlleva un riesgo potencial de lesiones, como cualquier otro deporte. No obstante, las encuestas hablan en favor de que son menos lesivas que otros deportes de masas, fútbol, baloncesto, y que suelen darse en principiantes masculinos, en combates de competición, cuando se ha producido algún tipo de lesión. Posiblemente, un buen aprendizaje técnico y el autocontrol están detrás de ello. Asimismo, el uso de protectores para las manos, para la cabeza, para las piernas, reduce de manera significativa las lesiones, especialmente la tan temida contusión cerebral. El empleo de protectores bucales previene las lesiones orofaciales, como confirma un estudio en el que se demuestra que este tipo de lesiones son 1,9 veces más frecuentes en aquellos que no utilizaron dicho protector. Y por último, aunque trataremos el tema con más profundidad en otro módulo, podemos anticipar que las lesiones más frecuentes son las contusiones simples, las torceduras, los tobillos y los esguinces. Obviamente, en función de la disciplina marcial, encontraremos con mayor frecuencia un determinado tipo de daño. Así se ha visto que en el caso de practicantes de Taekwondo, pues tienen una tasa algo más alta de lesiones que los de Aikido, que los de Kung Fu, que los de Karate o los de Tai Chi. ¡Suscríbete al canal!